Y ellas lo que van a reclamar es sus derechos y que la iglesia no intervenga en lo algo que es de cualquier ciudadano, no porque sea mujer, la iglesia se mete en todo, la iglesia católica, por lo tanto. Ellas fueron a protestar contra la institución, contra la gente que va a la iglesia, sino contra la institución, que es la que siempre ha tenido el poder. Y había una distancia grande entre la manifestación y los allegados a la iglesia, que en realidad eran los skinger que estaban ahí resguardando, la extrema derecha de Mar del Plata estaba resguardando, tenemos las imágenes hechas, y había una distancia prudente entre 7 y 10 metros entre los manifestantes y ellos. Y hubo un rato que se retiraron ellos y subió la policía, incluso la policía estuvo como 45 minutos entre el medio de los manifestantes y nadie le hizo nada, nunca hubo. Yo tengo imágenes que están mezcladas la policía con los manifestantes que estaban en el medio, y fumaban cigarrillos, charlaban entre ellos, nada pasaba. Cuando se retiran los manifestantes, la extrema derecha, los skinger, se retiran de la iglesia, sube la policía y no es que para resguardar, empezaron a reprimir, yo estaba en la primera columna, cubriendo el recambio, salía a la extrema derecha, entraba la policía, y ahí empezaban los disparos, no es que se enfrentaron, ni nada. La policía comenzó a disparar contra la multitud, pero así discriminadamente, incluso a mí, tengo mi herida acá. ¿A dónde? En esta parte acá. Y crecieron los pelitos. Y tenía una campera hasta acá arriba, que son los perdigones que ya no se notan poco, es porque tenía una campera, otra campera, y esa es como que amortiguó el golpe. Pero el primer tiro que tengo es en la pierna, cuando yo levanto la mirada, veo al policía que me dispara, le voy a hacer una foto y él me dispara a la cara. El disparo que yo tengo es en la cara. ¿En la cara? Claro, en mi cámara se rompe el filtro de lente, lo rompe la cámara, lo rompe la bala. ¿Vos estabas identificado como agente de prensa? Sí, siempre, siempre como se llama, incluso estaba siempre... O sea, ¿entendés que esto fue deliberado? Sí, sí, fue muy deliberado, a todos nos sorprendió, porque la manifestación venía de esto de tirarse huevo, o lo que sea, que se le tiraban a los que estaban, no sé si protegiendo a la iglesia, o para mí estaban provocando, porque era una provocación, porque yo te digo, es la cuarta vez que yo voy a un encuentro de mujeres y siempre las mujeres llegan a la iglesia, protestan contra la institución, y después se van. Como si pasó en Salta, y no pasó lo que pasó acá en la represión que hubo. Esto fue provocado. Yo algunas veces me pregunto si esto fue provocado por los políticos, que tienen una cercanía a la iglesia, o fue una actitud de la policía, porque quiere ellos siempre actuar y mostrar su poder. De todos modos creo que si decimos grupos ultracatólicos, y decimos grupos de ultraderecha, me parece que hablamos de lo mismo. Sí. Y tampoco hay que volver a hacer una coyuntura electoral, ¿no? Por eso digo, como si yo creo que... Porque antes no hubo ningún tipo de inconveniente, y ahora justo a días de una elección nacional que se provoque esto, la verdad es bastante llamativo, ¿no? Sí, fue muy llamativo, porque incluso ese mismo día había estado el gobernador Scioli mostrando, como se llama la policía de la ciudad, que se llama la nueva policía, la policía comunitaria. Comunal. 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 La había presentado y a la noche fue esto, que no fue la policía comunal, sino que fue la policía de la provincia. Quería entenderme en eso que dijiste vos, que estás sacando fotos, estás fotografiando y un disparo, pega en el lente. Dicho de otro modo, si vos no bajabas la cámara en ese momento, el disparo lo tenés en el ojo. Lo tengo en mi cara. Y obviamente, si lo tenías en el ojo, ese disparo no tenías en el ojo. Exacto, hubiera perdido mi herramienta, que es el ojo. Hubiera perdido mi herramienta, que es el ojo, y de esta herramienta vivo hace años, he criado a todos mis tres hijos con esta herramienta que es mi ojo. Pero yo creo que siempre la policía, después del 2001, cuando ellos quieren reprimir, primero atacan a la prensa, a la prensa gráfica. Siempre. ¡Gracias!